Bueno, estamos en el Parque Nacional Lanín. En lo que se conoce como la playa de Yuco, provincia del Neuquén. Hola Olga, qué turista, cómo está la turista. Acá vemos una rayán en persona. Venga, qué humedad que hay, terrible humedad. Ahora vamos a bajar a una de las playas, hay cinco playas sobre el lago. Bueno, y acá estamos viendo la península de Yuco, sobre el lago Lacar, a unos 25 kilómetros de la localidad de la ciudad de San Martín de los Andes. Bueno, ahora vamos a bajar a la playa. Mirá. Ahí dan de comer, me parece. Sí. Sobros, hamburguesas. No, no. Estos son nires. Qué impresionante la altura que tiene. La playa queda para allá, ¿no? Sí, la playita está ahí nomás. Bueno, gracias. Allá la vemos a Olga, cómo camina por el sendero. Bueno, y llegamos a una de las tantas playas que ofrece la península de Yuco. Miren qué paisaje maravilloso. Provincia del Neuquén, Parque Lanín. No trajimos la mesita. Claro. Sí, sí, está la mesita. ¿Ah, la trajimos? Sí. Sí, está la sesión. Bueno, acá estamos viendo una rayana de miniatura. que está sobre el lago. Bueno. Hay varios rayanes también ahí. Cañas coligüe. Estamos justo en la península, en la punta de la península del lago. Hay un paisaje maravilloso. Realmente espectacular el panorama que hay acá. Lo mejorcito del viaje. Lejos. Claro. No está para nada rebaloso. Hola, Olga. ¿Qué podés decir de este lugar? Es un paraíso. Paraíso, ¿no? Una de las cinco plazas de Yuco. Felicita. Mirá lo que es el lago. El camino camino a Chile. Ah, acá del paso. Guaún. 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 A Chile. Comparado con algunas plazas en Estados Unidos. Guaún, ¿no? El paso a... a Chile. El camino al paso a Chile. Paso Internacional. Paso Internacional. Guaún. Y ahora... A la hora. A la hora.